Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy pidiéndoos un favor, un favor. Lo que pasa, Cintia y yo estamos a punto de empezar, bueno, hemos empezado con los siguientes podcasts, los siguientes vídeos, de números 31 a 40. Entonces, estamos a punto de grabar 40 podcasts y vídeos nuevos, ¿vale? Tenemos un plan, pero en el plan de todos los vídeos también tenemos huecos, ¿vale? Solamente, todavía faltan ideas para unos podcasts, ¿vale? Unos podcasts avanzados, vídeos avanzados de intermedio y para principiantes, ¿vale? Entonces, si tenéis ideas sobre temas interesantes, sobre puntos de gramática, cosas así, Si queréis algo, queréis aprender algo nuevo o queréis ver algo, pues solamente lo que tenéis que hacer es ponerlo en un comentario, aquí con este vídeo. Y yo voy a ir apuntando todas las sugerencias en nuestro plan o también podéis enviarnos un email, si queréis, para darnos ideas, ¿vale? Porque yo creo que tenemos como más de la mitad ya planeado, ¿ok? Pero queremos más ideas y mucho mejor que vengan de vosotros que de nuestros mentes, ¿no? Entonces, ideas, sugerencias, lo que sea. Estamos aquí y queremos escucharlas, ¿vale? Entonces, ¡hasta luego! Adiós.